Rock, just, go ¡Muévelo! ¡Oye mi DJ, vámelo otra vez! ¡Muévelo! ¡Oye mi DJ, vámelo otra vez! Nena, con tus lindos ojos Y tu cara bella Te gusta bailar a ritmo Bien, llé, viendo las selas Bien, llé, viendolas ¡Muévelo otra vez! ¡Muévelo otra vez! ¿Cuáles han mencionado? Do-da, do-da, well everybody sing this song All the do-da-dates 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 All the do-da-dates